Es enriquecedora, tanto para los alumnos como para los profesores. Ellos lo han expresado así, se han sentido como muy a gusto, se han estado motivados, han estado muy activos y el resultado les ha agradado. Para nosotros, por supuesto, ha sido también fantástico en el sentido de que los hemos ido viendo progresar, ha habido una interacción muy positiva en todo momento y francamente estamos muy satisfechos. En este caso estamos en el ámbito de la educación para la salud y creo que lo que favorecen es poder desarrollar la competencia de las que estás hablando que deberían incorporarse en la materia. Me ha encantado, la verdad. He disfrutado muchísimo. Con mis compañeros sobre todo porque ha sido un grupo fantástico, maravilloso y hemos sacado fuera todo lo que teníamos y sobre todo en el tema de disfrutar y conocer para dar lo mejor de nosotros mismos. Ha sido una oportunidad grande de aprender nuevas herramientas que se pueden utilizar en todo el ámbito académico, el ámbito del aprendizaje y yo concretamente en mi especialidad que soy endocrinólogo, se podría utilizar mucho en los aspectos de educación terapéutica, educación para diabéticos, para obesidad, etcétera, etcétera. En este trabajo con este tipo de cooperación ha sido más intenso y hemos tenido que realmente ponernos de acuerdo. Es mucho más activo el aprendizaje, es decir, tienes una serie de herramientas y tienes una serie de pautas y objetivos y a partir de ahí es como yo digo, buscarte la vida. Si te interesa el tema, pues te buscas la vida mejor y si el tema se te hace difícil por qué no lo entiendes, pues siempre sabes que tienes el apoyo del docente porque nunca vas a estar tan solo en el tema y siempre te van a ayudar tutoriales y demás que veas. Yo creo que a mí me ayudó mucho el tema de buscarme la vida con la herramienta. Claro, aprendes del tema en sí, del que vas a hablar y aprendes de la herramienta y tienes que aprender de ambas cosas a la vez. Si yo ya hubiese sabido cómo usar la herramienta probablemente me hubiese costado mucho menos tiempo, pero el tiempo que me llevó ya he sido capaz de enseñar a la otra persona a utilizarla, quiere decir que creo que lo he entendido, yo estoy muy contenta por esa parte.